Un curso de milagros. Un día durante ese mismo verano le dije a Bill que estaba a punto de hacer algo muy inesperado. No tenía ni idea de lo que era, pero sabía que iba a suceder pronto. Por invitación de Bill había estado llevando una especie de diario desde nuestra visita a Virginia Beach. Ahora Bill sugirió que si yo escribía lo que se me ocurría en relación con el algo inesperado, podría averiguar qué era. Al principio no surgió mucho de mis intentos y estaba a punto de abandonarlos. Una tarde, mientras registraba algunos de mis pensamientos, la voz, ahora más o menos familiar para mí, comenzó a darme instrucciones definidas. Este es un curso de milagros, dijo la voz. Por favor, toma notas. Aunque la voz ya no me sorprendió, no estaba preparada para lo que dijo. Sin embargo, sí tomé la primera página del curso, antes de que me asustara realmente. Dejé mi lápiz y llamé a Bill. —¿Es la misma voz que has oído antes? —preguntó Bill. —Creo que sí —respondí—, pero ahora está usando palabras muy específicas y parece que quiere continuar por algún tiempo. Me detuve porque tuve miedo. Estoy convencida de que había más si hubiera continuado. —¿Cómo vienen las palabras? —preguntó Bill. —Es difícil de describir —contesté. —No puede ser una alucinación, porque la voz no viene del exterior. Es todo interno. No hay sonido real y las palabras vienen mentalmente, pero muy claramente. Es una especie de dictado interno, podría decirse. —¿Sabes lo que estás escribiendo? —preguntó Bill. —¿Lo describirías como un proceso automático? —Oh, no —dije—, no es automático en absoluto. Soy perfectamente consciente de lo que estoy haciendo. No está fuera de mi control. —Trata de escribir más y mira lo que pasa —sugirió Bill. —Prefiero no hacerlo —dije. —Francamente, lo encuentro bastante perturbador. Pronto descubrí que no tenía muchas opciones en este asunto. Sin embargo, me dieron una especie de explicación, entre comillas, mental, en forma de una serie de pensamientos relacionados que cruzaron mi mente en rápida sucesión y formaron un conjunto razonablemente coherente. Según esta información, entre comillas, la situación mundial estaba empeorando en un grado alarmante. Se estaba pidiendo ayuda a personas de todo el mundo, que hacían sus contribuciones individuales como parte de un plan general preestablecido. Aparentemente, había accedido a escribir un curso de milagros tal como se me diera. La voz estaba cumpliendo su parte en el acuerdo, y yo cumpliría la mía. Utilizaría habilidades que había desarrollado hace mucho tiempo y que no estaba realmente preparada para usar de nuevo. Debido a la gran emergencia, sin embargo, el proceso evolutivo habitual y lento estaba siendo evitado en lo que podría describirse como una aceleración celestial. Se me transmitió la sensación de que el tiempo se estaba acabando. No estaba satisfecha. Incluso en el improbable caso de que la explicación fuera cierta, no me consideraba una buena candidata para el papel de escriba. Declaré mi oposición silenciosa, pero enérgicamente. —¿Por qué yo? —pregunté. —Ni siquiera soy religiosa. No entiendo las cosas que me han estado pasando y ni siquiera me gustan. Además, me ponen muy nerviosa. Soy la elección más mala que podrías hacer. —Al contrario —me aseguraron. —Eres una excelente elección. Y por una razón muy simple. —Lo harás. —No tenía respuesta a esto. Y me retiré derrotada. La voz tenía razón. Sabía que lo haría. Y así comenzó la escritura de Un curso de milagros. Sentía que la escritura me llegaba casi a diario. Y a veces, varias veces al día. El momento en que ocurría nunca entraba en conflicto con el trabajo o las actividades sociales. Comenzando en algún momento en el que era razonablemente libre para escribir sin interferencias. Yo escribía en un cuaderno de taquigrafía que pronto comencé a llevar conmigo, por si acaso. Podía y a menudo me negaba a cooperar, al menos inicialmente. Pero pronto aprendí que no tendría paz hasta que lo hiciera. Aún así, mantuve mi derecho a negarme durante todo el proceso. A veces me negaba a escribir durante más de un mes, durante el cual simplemente me deprimía cada vez más. Nunca hubo nada automático en la escritura. Siempre requirió mi plena cooperación consciente. Las tardes resultaron ser un momento propicio para el dictado. Especialmente para tareas adicionales. Y me opuse amargamente a esto. Y a menudo me acostaba desafiante, sin escribir nada. Pero no podía dormir. Eventualmente me levantaba con disgusto y escribía según las instrucciones. A veces estaba tan cansada que regresaba a la cama y me dormía después de anotar unos pocos párrafos. Sin embargo, era impelida continuar con la sección antes del desayuno de la mañana siguiente. Quizás terminándola en mi camino al trabajo o en momentos extraños entre las presiones de trabajo durante el día. Nunca supe cuando comenzaba una fase, una frase, cómo terminaría. Y las ideas me llegaban tan rápido que me costaba mucho seguirles el ritmo. Aunque usaba una rápida combinación de símbolos taquimétricos y abreviaturas que había desarrollado durante años de tomar notas en clase y de grabar sesiones de terapia. La escritura era sumamente interrumpible. En la oficina podía dejar el cuaderno para contestar al teléfono, hablar con un paciente, supervisar a un miembro del personal subalterno o atender una de nuestras numerosas emergencias y regresar a la escritura sin ni siquiera comprobar para ver dónde lo había dejado. En casa podía hablar con mi marido, charlar con un amigo o echarme una siesta, volver después al cuaderno sin interrumpir el flujo de palabras en lo más mínimo. No importaba si me había detenido al final de un párrafo o en medio de una oración. Era como si la voz simplemente esperara hasta que volviera y luego empezara de nuevo. Escribía con igual facilidad en casa, en la oficina, en un banco del parque o en un taxi, autobús o metro. La presencia de otras personas no interfería en absoluto. Cuando llegaba el momento de escribir, las circunstancias externas parecían ser irrelevantes. Al principio me sentí particularmente tentada a cambiar una palabra aquí y otra allá, en lo que yo creía era el interés de la consistencia. Por lo general, el impulso de volver a cambiarla a la original era tan fuerte que lo hacía muy pronto. De hecho, el asunto podía perturbarme hasta que lo hiciera. Además, rápidamente se hizo evidente que las palabras no habían sido escogidas al azar. A veces, lo que parecía ser incoherente en ese momento se explicaba más tarde y la redacción original era necesaria en aras de una mayor claridad. En otras ocasiones, se mencionaban más tarde ideas específicamente redactadas en contextos que aún no conocía, por lo que los cambios que podría estar tentado hacer reducirían la consistencia de los pensamientos en lugar de mejorarlos. La escritura continuó durante años. Y aunque el terror agudo que sentí al principio disminuyó gradualmente con el tiempo, nunca me acostumbré a ello. Sin embargo, a pesar de los periodos de franca rebeldía, nunca se me ocurrió seriamente renunciar a ella. A pesar de que todo el asunto me parecía una interferencia importante y a menudo exasperante. Sin embargo, hubo algunas raras ocasiones en las que me sentí curiosamente transportada mientras escribía. En estas ocasiones, las palabras parecían casi cantar y sentía una profunda sensación de confianza e incluso de privilegio. Noté después que estas secciones resultaron ser las más poéticas. Pero estos fueron breves pero felices periodos de respiro. En su mayor parte, estuve desoladamente descreída, desconfiada y asustada. Sin embargo, aunque la escritura por lo general resultaba angustiosa, leerle el material a Bill después era infinitamente más que eso. Habíamos acordado que yo leería mis notas al final del día y él las mecanografiaría. Odiaba oír lo que había escrito. Estaba segura de que sería incoherente, tonto y sin sentido. Por otra parte, era probable que me conmoviera de forma inesperada y profunda y de repente estallara en lágrimas. Bill fue extremadamente comprensivo durante las primeras transcripciones en particular, que fueron muy difíciles para ambos. Apenas podía leer las notas en voz alta. Empezaba a tartamudear fuertemente, un problema que no he tenido ni antes ni después. También sufría de ataques agudos de tos o me ponía a bostezar durante mucho tiempo. De modo que me era imposible hablar por un tiempo. A veces me quedaba sin voz. La situación era tan difícil para Bill como para mí. Reconocía mi necesidad de su constante ánimo, pero tuvo que lidiar con sus propias incertidumbres, así como con mis estados de pánico prácticamente constantes. Sin embargo, a Bill tampoco se le ocurrió abandonar todo el asunto, al igual que a mí. En muchos sentidos, nos parecía que cumplíamos una misión conjunta. Ambos nos enfrentamos a sentimientos contradictorios, pero compartimos la importancia de continuar. En cuanto a mí, no podía explicar ni reconciliar mis actitudes evidentemente incoherentes. Por un lado, todavía me consideraba oficialmente agnóstica, resentida con el material que estaba recogiendo, y me sentía fuertemente impulsada a atacarlo y demostrar que estaba equivocado. Por otra parte, dediqué mucho tiempo a tomarlo y más tarde a dictárselo a Bill. De modo que era evidente que también me lo tomaba muy en serio. De hecho, llegué a referirme a ello como la obra de mi vida, aunque no estaba convencida de su autenticidad y sentía un gran nerviosismo al respecto. Como Bill señalaba, debo creer en ello aunque solo fuera porque discutía mucho con él. Si bien esto era cierto, no me ayudó. Estaba en la posición imposible de no creer en el trabajo de mi propia vida. La situación era claramente ridícula y dolorosa. No hay duda de que el intenso conflicto que experimenté fue en gran parte, si no totalmente interno. Las circunstancias externas fueron sorprendentemente favorables. Al parecer, la redacción estaba programada para causar una interrupción mínima y a pesar de sus propios conflictos, Bill me ofreció constantes comentarios positivos y un apoyo notablemente sostenido. Además, la actitud de mi esposo fue inesperadamente muy útil. No podía dejar de notar mis frecuentes periodos de escritura y tenía derecho a una explicación de algún tipo. Con considerable desconfianza decidí decirle la verdad. Afortunadamente, fue más que tolerante. Fue muy alentador. Era evidente que el contenido le molestaba y dejé de mostrarle el material después de un tiempo. Sin embargo, él estaba realmente entusiasmado con mi escritura y no parecía que el proceso en sí mismo le produjera ansiedad. Me alegré de eso. Yo no lo tomé con tanta calma. ¿De dónde venía la escritura? Era evidente que utilizaba mi formación, mis intereses y mi experiencia. Pero eso se hacía en cuestiones de estilo y no de contenido. Ciertamente, el tema en sí mismo era la última cosa de la que habría esperado escribir. El texto, tal como se da, no ha cambiado, excepto por la omisión de algunos de los materiales más personales que se incluían solo al principio. Los encabezamientos y subdivisiones de los capítulos se han añadido más tarde. Pero la disposición de la materia, que parecía caer naturalmente en estas divisiones, no se ha alterado. El libro de ejercicios, que se dictaba en forma de lecciones diarias, se presenta tal como lo tomé. Pero, ¿de dónde vino la información? Posteriormente descubrí que muchos de los conceptos e incluso algunos de los términos reales en la escritura se encuentran en el pensamiento místico occidental y oriental. Pero no sabía nada de ellos en ese momento. Tampoco entendía la calma, pero impresionante autoridad con la que la voz me dictaba. Es en gran parte debido a la naturaleza extrañamente convincente de esta autoridad que me he referido a la voz con una V mayúscula. No entiendo la autoría real de la escritura, pero la combinación particular de certeza, sabiduría, dulzura, claridad y paciencia que caracterizó a la voz hizo que esa forma de referirme pareciera perfectamente apropiada. En varios puntos de la escritura la voz misma habla en términos inequívocos sobre el autor. Mis propias reacciones a estas referencias que literalmente me sorprendieron en su momento han disminuido en intensidad y ahora están al nivel de la mera incertidumbre. No entiendo los acontecimientos que llevaron a la redacción. No entiendo el proceso y ciertamente no entiendo la autoría. sería inútil para mí intentar una explicación. Nota final sobre el curso. Es interesante que en su autobiografía Helen no incluyera un resumen del curso y su significado que ella conocía y comprendía a la perfección dando la impresión de que carecía de tal conocimiento como su escriba. Pero como su coescritor William Terford a menudo reconoció a otros Helen conocía el curso perfectamente. Igualmente Kenneth Wandney quien trabajó de cerca con Helen en la preparación del manuscrito del curso para su publicación afirma en sus recuerdos de Helen no creo que haya conocido a nadie como ella en mi vida. Ella tenía un lado increíblemente sagrado. Ella conocía el curso en su totalidad como resultado de una sabiduría inherente. Por eso nadie lo conoció mejor que ella. Por lo tanto parece apropiado incluir aquí como complemento a la conclusión de su autobiografía partes de un resumen sobre el curso que Helen escribió en 1977 en respuesta a las muchas peticiones de una breve introducción a un curso de milagros que aparece como el prefacio al curso en el texto. Las primeras dos partes ¿cómo llegó? ¿qué es? Helen las escribió ella misma. La parte final lo que dice se escribió mediante el proceso de dictado interior característico. Las partes lo que es y lo que dice se presentan aquí como una conclusión naturalmente ampliada a la autobiografía de Helen en el espíritu de reconocer su perfecto conocimiento y comprensión de un curso de milagros como su escriba. ¿qué es? Como su título implica el curso está organizado en toda su extensión como un recurso de aprendizaje. Consiste en tres libros un texto un libro de ejercicios y un manual para el maestro. El orden en el que los estudiantes eligen usar los libros y la manera en que los estudian depende de sus necesidades y preferencias particulares. El plan de estudios que propone el curso está cuidadosamente concebido y es explicado paso a paso tanto a nivel teórico como práctico. Se enfatiza la aplicación más que la teoría y la experiencia más que la teología. Específicamente postula que una teología universal es imposible pero una experiencia universal no es sólo posible sino necesaria. Aunque sus formulaciones es cristiano el curso trata con temas espirituales universales. Enfatiza que es tan sólo una versión del plan de estudios universal. Hay muchos otros que sólo difieren de éste en la forma. Al final todos conducen a Dios. El texto es mayormente teórico y establece los conceptos en los que está basado el sistema de pensamiento del curso. Sus ideas contienen los cimientos del libro de ejercicios. Sin la aplicación práctica que el libro de ejercicios proporciona el texto quedaría mayormente como una serie de abstracciones que difícilmente bastarían para causar la inversión de pensamiento a la que el curso apunta. El libro de ejercicios incluye 365 lecciones una para cada día del año. No es necesario sin embargo hacer las lecciones a este ritmo pues uno puede permanecer con una lección particularmente atractiva por más de un día. Las instrucciones instan solamente a que no se emprenda más de una lección diaria. La naturaleza práctica del libro de ejercicios es subrayada por la introducción a sus lecciones que enfatiza la experiencia mediante la aplicación más que un compromiso previo con un objetivo espiritual. Algunas de las ideas que el libro de ejercicios presenta te resultarán difíciles de creer mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indica. no se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda solamente esto. No tienes que creer en las ideas. No tienes que aceptarlas y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehemente a algunas de ellas. Nada de eso importa ni disminuye su eficacia. Pero no hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuáles sean tus reacciones hacia ellas. Úsalas. No se requiere nada más. Finalmente el manual para el maestro escrito en formato de preguntas y respuestas proporciona respuestas a las preguntas más probables que un estudiante pudiera preguntar. También incluye la clarificación de varios términos que el curso usa explicándolos en el contexto teórico del texto. El curso no pretende concluir ni las lecciones del libro de ejercicios tienen la intención de llevar el aprendizaje del estudiante a la compleción. Al final el estudiante es dejado en las manos de su propio maestro interno quien dirigirá todo. todo el aprendizaje su siguiente que vea adecuado para él. Aún cuando el curso es comprensivo en alcance la verdad no se puede limitar a una forma finita como se reconoce claramente en la declaración que figura al final del libro de ejercicios. Este curso es un comienzo no un final. Tu amigo te acompaña no estás solo nadie puede llamarlo en vano sean cuales sean tus problemas ten por seguro que él tiene la solución y que gustosamente te la dará solo con que te dirijas a él y se la pidas él no se negará a darte todas las respuestas que necesites para cualquier cosa que parezca perturbarte él sabe cómo solventar todos los problemas y aclarar todas las dudas su certeza es tuya tan solo necesitas pedírsela para que te sea dada que dice nada real puede ser amenazado nada irreal existe en esto radica la paz de dios así es como comienza un curso de milagros hace una distinción fundamental entre lo real y lo irreal entre el conocimiento y la percepción el conocimiento es verdad bajo una ley la ley del amor o dios la verdad es inalterable eterna e inequívoca puede ser reconocida pero pero no cambiada aplica a todo lo que dios creo y solo lo que él creo es real está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo tipo de proceso no tiene opuesto ningún comienzo y ningún final simplemente es el mundo de la percepción por otra parte es el mundo del tiempo del cambio de los comienzos y los finales está basado en la interpretación no en hechos es un mundo de nacimiento y muerte fundado en la creencia en la escasez pérdida y muerte ha sido aprendido más que dado selectivo en su énfasis perceptuales inestable en su funcionamiento e impreciso en sus interpretaciones del conocimiento y la percepción surgen dos sistemas de pensamiento diferentes que son opuestos en todos los aspectos en el ámbito del conocimiento no existe otro pensamiento que el de dios porque dios y su creación comparten una misma voluntad el mundo de la percepción sin embargo está hecho por la creencia en opuestos y en voluntades separadas en perpetuo conflicto entre ellas y con dios lo que la percepción ve y oye parece ser real porque permite que entre en la conciencia sólo lo que está de acuerdo con los deseos de quien percibe esto lleva un mundo de ilusiones un mundo que necesita constante defensa precisamente porque no es real cuando has sido atrapado en el mundo de la percepción estás atrapado en un sueño no puedes escapar sin ayuda porque todo lo que tus sentidos te muestran meramente testifican la realidad del sueño dios ha proporcionado la respuesta la única salida el verdadero ayudante es la función de su voz su espíritu santo para mediar entre los dos mundos puede hacer esto porque mientras por una parte él conoce la verdad por la otra también reconoce nuestras ilusiones pero sin creer en ellas el objetivo del espíritu santo es ayudarnos a escapar del mundo del sueño enseñándonos cómo invertir nuestro pensamiento y desaprender nuestros errores el perdón es la gran ayuda de aprendizaje del espíritu santo para invertir este pensamiento sin embargo el curso tiene su propia definición de lo que el perdón es realmente al igual que define también el mundo a su manera el mundo que vemos simplemente refleja nuestro propio marco de referencia interno las ideas dominantes deseos y emociones de nuestras mentes la proyección produce la percepción miramos primero dentro decidimos el mundo que queremos ver y después proyectamos ese mundo afuera convirtiéndolo en la verdad cuando lo vemos lo hacemos verdad por nuestra interpretación de qué es lo que vemos si usamos nuestra percepción para justificar nuestros propios errores nuestra ira nuestros impulsos de atacar nuestra falta de amor en cualquier forma que pueda adoptar veremos un mundo de maldad destrucción malicia envidia y desesperación debemos aprender a perdonar no porque estamos siendo buenos y caritativos sino porque lo que estamos viendo no es verdad hemos retorcido el mundo por nuestras defensas retorcidas y por lo tanto estamos viendo algo que no está ahí a medida que aprendemos a reconocer nuestros errores de percepción también aprendemos a dejarlos pasar o perdonar al mismo tiempo nos estamos perdonando a nosotros mismos dejando pasar nuestros distorsionados propios conceptos del ser que Dios creó en nosotros y como nosotros sólo las mentes pueden unirse realmente y lo que Dios ha unido el hombre no lo puede separar sin embargo es sólo al nivel de la mente de Cristo donde esa verdadera unión es posible y de hecho nunca se ha perdido el pequeño yo busca enaltecerse él mismo por la aprobación externa las posesiones externas y el amor externo ser que Dios creó no necesita nada es por siempre completo seguro amado y amoroso busca compartir más que conseguir extender más que proyectar no tiene necesidades y quiere unirse con otros debido a su mutua conciencia de abundancia las relaciones especiales del mundo son destructivas egoístas e infantilmente egocéntricas sin embargo si se ofrecen al Espíritu Santo estas relaciones pueden convertirse en lo más sagrado de la tierra los milagros que indican el camino de regreso al cielo el mundo utiliza sus relaciones especiales como un arma final de exclusión y una demostración de la separación el Espíritu Santo las transforma en una perfecta lección de perdonar y despertar del sueño cada una es una oportunidad para permitir que las percepciones sanen y los errores sean corregidos cada una es otra oportunidad para perdonarse a uno mismo y perdonar al otro y cada una se convierte en otra invitación al Espíritu Santo y al recuerdo de Dios la percepción es una función del cuerpo y por lo tanto representa un límite de la conciencia la percepción ve a través de los ojos del cuerpo y oye a través de los oídos del cuerpo evoca las limitadas respuestas que hace el cuerpo el cuerpo aparenta ser automotivado e independiente sin embargo de hecho responde sólo a las intenciones de la mente si la mente quiere usarlo para atacar de cualquier manera se convierte en presa de la enfermedad la edad y la decadencia si en lugar de eso la mente acepta el propósito del Espíritu Santo para él se convierte en un medio útil de comunicación con otros invulnerables mientras se le necesita y que se deja a un lado suavemente cuando su uso sea terminado de por sí es neutral como lo es todo en el mundo de la percepción tanto si se utiliza para los objetivos del Ego o del Espíritu Santo depende totalmente de lo que quiere la mente lo contrario de ver a través de los ojos del cuerpo es la visión de Cristo que refleja fortaleza en lugar de debilidad unidad en lugar de separación y amor en lugar de miedo lo opuesto a oír a través de los oídos del cuerpo es la comunicación a través de la voz de Dios el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros su voz parece distante y difícil de oír porque el Ego que habla en nombre del pequeño yo separado parece ser mucho más fuerte esto en realidad está invertido el Espíritu Santo habla con claridad inconfundible e irresistible atracción nadie que elija no identificarse con el cuerpo podría de ninguna forma estar sordo a sus mensajes de liberación y esperanza y podría dejar de aceptar gozosamente la visión de Cristo en feliz intercambio de su miserable imagen de sí mismo la visión de Cristo es el don del Espíritu Santo la alternativa de Dios a la ilusión de la separación y de la creencia en la realidad del pecado la culpa y la muerte es la única corrección para todos los errores de percepción la reconciliación de los aparentes opuestos en que se basa este mundo su luz amablemente muestra todas las cosas desde nuestro punto de vista reflejando el sistema de pensamiento que surge del conocimiento y haciendo el retorno a Dios no sólo posible sino inevitable lo que fue considerado como injusticia hecha a uno por algún otro se convierte ahora en una petición de ayuda y unión el pecado la enfermedad y el ataque son vistos como percepciones erróneas que piden solución a través de la dulzura y del amor las defensas se abandonan porque donde no hay ataque no hay necesidad de ellas las necesidades de nuestros hermanos se vuelven nuestras porque están emprendiendo el viaje con nosotros a medida que avanzamos a Dios sin nosotros ellos perderían su camino sin ellos no podríamos encontrar el nuestro el perdón es desconocido en el cielo donde necesitarlo sería inconcebible sin embargo en este mundo el perdón es una corrección necesaria por todos los errores que hemos cometido ofrecer ofrecer el perdón es la única manera de tenerlo ya que refleja la ley del cielo de quedar y recibir son lo mismo el cielo el cielo es el estado natural de todos los hijos de Dios tal como él los creo esta es su realidad por siempre no ha cambiado porque se haya olvidado el perdón es el medio por el cual recordaremos a través del perdón el pensamiento del mundo se invierte el mundo perdonado se convierte en la puerta del cielo ya que por su misericordia por fin podemos perdonarnos a nosotros mismos no manteniendo a nadie prisionero de la culpa nos hacemos libres reconociendo a Cristo en todos nuestros hermanos reconocemos su presencia en nosotros mismos olvidando todos nuestros errores de percepción y sin nada del pasado para detenernos podemos recordar a Dios más allá de esto el aprendizaje no puede ir cuando estemos listos Dios mismo tomará el último paso en nuestro regreso a Él conmigo